No, en serio no Yo la verdad me cuesta mucho trabajo porque siento que el ambiente aquí en Twitch es distinto al de otras plataformas Pero si juegas, si te conviene estar aquí, o es lo que he leído Pero si es muy difícil no, yo creo que en cualquier plataforma, pero en esta como que me da más cosita Me pongo más nervioso Aquí hay más jóvenes Aquí hay más jóvenes Uy, escuchen eso, escuchen eso ese día en el césped. Lo que sí recuerdo es que el Dr. Gray y yo pasábamos mucho tiempo juntos. Yo solía viajar su trabajo y se lo hice, les enrojaba las mejillas. Él lo notaba y cambiaba rápidamente de tema, avergonzado. El trabajo que hicíamos ya no parecía trabajo. Ah, necesitamos amarillo. Ok. Significa que vamos a tener que regresar por aquí más adelante. Órale, se hace morado, ya vieron. No, no, no. Ah, en serio, no. ¡Torpe! No saltes, no saltes. ¡Estoy feliz y enojado! No saltes, no saltes, no saltes. No saltes, no saltes, no saltes. No saltes, no saltes, no saltes. No me parece que este chico sea muy listo Una deuda con la sociedad más tarde Malditamente Ya estamos en vivo Ya estamos al aire Ya estamos transmitiendo en Twitch La primera vez en nuestras vidas Ahora vamos a jugar con el brasileño No, con el japonés ahorita que está de moda este Uy Vamos a ver cómo nos va En Japón A ver, vamos a ver para qué está en su casa Todo terminó señores, no tenemos escapatoria Me puse ahí en la descripción del canal Que soy un chavo ruco Y sí, ya estoy ya Chavo y ruco Pero también le puse que este ¿Ande? Por lo menos eres sincero Ah no, pues sí, es el chiste, ¿no? Iniciar así ¿Tú cómo me ves? ¿Me ves posado? O sea, que simulo lo que no quiero ser O crees que así soy en mi vida cotidiana Oh no, es tan joven ¿Cómo se lo decimos, señor? No se lo digas De nada servirán las palabras En los directos yo veo que Así eres en la vida cotidiana Gracias ¿Pero quién estás? Esto no era parte del trato Yo la verdad Me cuesta mucho trabajo Porque siento que el ambiente aquí en Twitch Es distinto al de otras plataformas Pero si juegas Pues sí, te conviene estar aquí O es lo que he leído Pero sí es muy difícil, ¿no? Yo creo que en cualquier plataforma Pero en esta como que me da más cosita Me pongo más nervioso Aquí hay más jóvenes Uy, escuchen eso, escuchen eso Disculpen Con permiso Abro un paso a un anciano Eso tuvo que doler Si ya saben cómo me pongo ¿Para qué me invitan? No sé, ya nos arriesgamos Ya está creado el canal De por sí ¿Sabes qué facilitó mucho? ¿Qué cosa? Que ya había una imagen previa Para el canal Ahorita nada más fue Subir las imágenes Bueno, modificadas un poco Y seleccionar colores Pero... Si no No me hubiera animado Sí, de hecho Yo intenté iniciar un canal Y... Se me hizo muy difícil Realmente Sea si no Estás preparado De antes Es muy difícil Hacer el canal En Twitch ¿Para qué te digo Que no se siente? A ver Que hay una duda Una duda Una duda ¿Qué se siente Estar distrayéndote En la plática? Porque Pienso No sé Ahorita que ya lo estás experimentando O no sé si ya lo habías experimentado Que es muy distinto Cuando uno platica Y no se concentra en el juego ¿Es más difícil o más fácil? Depende del juego O sea, si el juego requiere De demasiada concentración Sí creo que sea más Difícil Pero Este juego que Necesitas ver La posición De la pelota Y saber Qué tan fuerte Tienes que pegarle Con el Con el palo Lo veo más fácil Difícil sería jugar No sé El Tetris A velocidad avanzada Mientras Mientras hablo Eso sí Estaría difícil En ese momento Cell sintió El verdadero terror ¿Crees que Thatcher Quiera venir a jugar A Twitch aquí? Sí, ¿no? Yo Yo creo que sí Sí, ¿no? Y si nos pasamos De YouTube Para acá Estaría bien Porque eso estaba pensando Hace un rato No 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 Sí Digo No No Haces otro chiste Como ese Y te vas de aquí A ver Vamos a ver Si puedo pasar Entre los árboles ¿Cuánto falta? Sí Ok Vamos con casi todo Ahí está A ver si da el efecto Ay, mira Hasta que me sale Una Vengo inspirado Sí, pero Sí se puede Pero ya Ya no Ya no transmitiría Con Streamlabs Tendría que Transmitir ya Con OBS Pero estoy viendo Que O parece ser Que aquí OBS Puede funcionar Con las herramientas De Twitch Y Streamlabs No Si no utilizas Su software No te permite Poner comandos Y algunas otras cositas Entonces Yo además Tienes que pagar Según tengo entendido Para transmitir A las dos Plataformas Sí Eso se Ay pasó Y se cayó Bendita pelota Subtitulado Fui Subtitulado